Mi amigo Dani, no crea que me he olvidado de usted. Saludos al Tractor y a toda su apreciable familia, ok? ¡Oye! Ayer en la regla del río, está un pajarillo cantando. Su canción se escucha muy triste, la noche la pasa llorando. A la cerca de mi vida, ya no lloré, pajarillo. Se ha abandonado, lo mismo me ha sucedido. Se ha abandonado, lo mismo me ha sucedido. Ya no llores, pajarillo, nada ganas con llorar. Con su amor, con su cariño, otros prontos llegarán. Ya no llores, pajarillo, nada ganas con llorar. Con su amor, con su cariño, otros prontos llegarán. ¡Pero notarías! Ayer en la regla del río, con su cariño. ¡Oye! ¡No llores... ¡No llores! ¡Oh, son! Ah, er, er! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No se escucha un triste, la noche la vas a llorar Al acercarme te diré, ya no llores pajarito Te he abandonado, lo mismo me ha sucedido Te he abandonado, lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarito, nada habrás con llorar Los amores que se han ido, por los contos llegarán Ya no llores pajarito, nada habrás con llorar Los amores que se han ido, por los contos llegarán Los amores que se han ido, por los contos llegarán Ay, ay, ay No llores pajarito, nada habrás con llorar No llores pajarito, nada habrás con llorar No llores pajarito, nada habrás con llorar